¡Ay, por favor, cuánto veneno! ¡Estoy escuchada! Tenés que venir un día acá. Queremos tu veneno. Cuando estés acá a Buenos Aires, tenés que venir a charlar un día acá al estudio para reírnos. Yo voy del piso, si es Aerolínea Argentina, bueno, saca los vuelos porque me quedé varada en Córdoba. ¿Estás varada a dónde ahora? Ayer viajaba a Buenos Aires, me quedé, así que esta tarde, si Dios quiere, subo al vuelo de Aerolínea, que quiero aclarar que la empresa funciona muy bien, salvo estos pilotos que se nos ocurre hacer paro. ¡Ah, no te agarró el paro! Como si cobran un poco, encima, se da eso de terradura. No sé si pagar ganancias, ¿a vos qué pareces? No, no hablemos de pagar impuestos porque yo tengo cinco laburos, de los cuales dos son para pagar impuestos. Pero bueno, eso lo charlamos. Yo no te pago tanto de ganancias, tanto de ganancias. Y el otro día decía, claro, todas estas prostitutas que no pagan un peso de ganancias porque facturan y no me salen. ¿Quién sería la prostituta? Bueno, la barra me está llena. La barra me está llena. Me gusta esta coqui, me gusta esta coqui. Me gusta, esto, podés venir del panelista cuando quiera. Quiero que vengas un día acá porque quieras a parte de mi divieta. ¿Cómo estás, coquita? Me gustaron todas tus declaraciones últimamente. Estoy ávida por preguntarte por granata, porque te pidieron sexo a cambio de trabajo. Queremos que te explayes con maldad. Te extraño, porque no sigo cantando de eso a veces que no lo crean. ¿Cómo sigues currando con eso? Cuando la de Nevento me dijo que 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 la de Nevento. No, vos sabés que escuché de mi amiga Gloria Trevi, no sé si te gusta, hay un tema de Gloria Trevi que es para vos. ¿Cuál? ¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿Para qué te lo busque el nombre? Porque no lo sé, porque la escuché a Gloria, la conozco a Gloria hace un montón. Ya mire, hay uno de los costos malos a veces que me... No, 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 es una dramática, es una dramática. Digo, una argentina que se llama con Guilherme y tiene que cantar esto, le dije. Así que... ¡Guau! Por ahí no te interesa, digo, pero yo te he metido, te lo digo. Bueno, vamos, antes de hablar mal de la gente, digamos, que estás viniendo a Buenos Aires porque te vas a presentar en la trastienda. Claro, empezaba como una gira de prensa para, bueno, convocar a la gente el 21 de octubre, viernes, a las 23.30, en la trastienda. La verdad que el lugar es alucinante, es muy clásico, obviamente, en Buenos Aires. Me abrió las puertas de una manera genial, me han tratado como una reina. Y ahí hago un recorrido de mis 15 años de cantante que, bueno, hago de todo, desde eso a lo que se te ocurra. Hasta hago un homenaje a Sebastián, el monstruo Sebastián, con unos merengues, unos cuartetos, folclores, víctor Heredia, todo. Todo un recorrido de mis 15 años porque yo, en general, siempre aclaro que soy cantante y me gusta cantar canciones. O sea, no tengo ese prejuicio de que soy cover, que si no, por eso me decís, alucinante de Gloria Trevi, genialito, que está bueno que canta. O sea, en ese sentido, no, nunca tuve problema. Como que la gente me pide ciertas canciones y tengo que las digas y cantarlas porque, en definitiva, ellos son los que están en la entrada y, gracias a Dios, no falta el trabajo. Por eso estoy un poco borrada porque, la verdad que la tele me ha dado grandes satisfacciones. Y, bueno, también esto de dedicarme de lleno a la música y cantar, que, digamos, es lo que a mí me da de comer, en definitiva. La tele sirvió en su momento, bueno, me conoce todo el país y estoy muy agradecida. Te conocimos en el bailando por un sueño. Claro, pero ¿qué pasa? Hoy por hoy, la verdad es que lo que me da de comer es el trabajo. Yo sigo con el sueño, bailando en la noche, si yo ahora veo una tienda virtual, la necesito para vender un montón de cosas, cosas de moda, carteras, remeras. Así que, la verdad es que es como que estoy re... no pago de laburar, un segundo, pero... Y tenés un grupo de fanáticas que son talibanes, o sea, están... Porque a mí a día de hoy están firmes, me conocieron en el bailando y la verdad es que el día de hoy siguen firmes, en mi provincia que voy, siempre hay un grupete a este grande, la verdad es que son tremendas, tremendas. Así que, ojo, te animo a lo que decís conmigo. ¿Y qué opinión tenés? No, también ha tocado mucho tus fanáticas cuando estabas en el bailando, ¿eh? Me atacaron mucho, me odian. Ahora por ahí me quiero. Ahora no te piensan, la creen. Escúchame, el clip ese que hacía referencia a Yanina, yo también leí que si no te acostabas no te daban laburo, ¿tuviste alguna situación conflictiva así últimamente? ¿Pasó algo? En su momento, ya lo aclaré, es solamente una rabia de acá de Córdoba, pero a ver, no es que le pasó una vez. Puede pasar en general el ambiente, te pago en el pagón, te pago en el pagón, te pago en la financiación y no deja de lo nuevo. A mí me pasa que ahí viene que me empurezco y leo un límite y agarro un Twitter que está mal y dice uno que se desahoga. ¿Había pasado una situación puntual de un tema de que te pedían sexo ahora? No es que te dicen, a ver, no te dicen frontalmente, ya sabes con quién estás negociando algo y decir listo, chao, no, gracias, que te pase la próxima, porque saben que le traigo chicas y cosas, cualquier cosa. Es, digamos, que el tema de la situación es listo, porque si yo me junto con un tipo, hablar de la duda, y que, ah, bueno, sí, bueno, tenemos y lo terminamos de resolver, no, mi amor, yo no resuelvo temas laborales, cenando, el tipo sabe que detrás mío existe, le explica casi cualquier cosa. Pero no siempre en una escena laboral viene el sexo, hay veces que la gente se junta a cenar, no, ni hablar. Mirá, yo me he contado una anécdota. Me estoy generalizando porque yo me he juntado a cenar obviamente y yo me he juntado a cenar. No, obvio, y es por también, pero es una forma de decir. Escuchame, una vez una chica que es muy famosa me dice, ¿sabés que me llamó fulano de tal con un tema de un trabajo? Era con un tema de una novela. Le voy a dar a decirle que me conocés a mí, porque lo conocía. Me dice, no, si yo le digo que te conozco a vos, no va a querer tener sexo conmigo y no me va a dar el trabajo. y es una mujer muy famosa muy famosa no hay un productor y el productor también hiperfamoso pero también algunas chicas ya saben la regla del juego que si no pasa por la cama cuando dije esto lo más grande es que la mayoría de las mujeres que hacían una compras y en realidad porque a la venta que son cosas de mí que tampoco son ciertas no me gusta opinar de gente que no conozco pero yo no sé si se asustan si saben que es así y yo gracias a dios nunca me presté yo en general no hablo de mi niña pero yo si estoy con un hombre es porque tengo ganas de estar con ese hombre no a cambio en ese sentido no me siento en verdad con nadie yo hago mi laburo laburo con mi mamá y mi hermana que son como mi equipo y el resto y me apuesto con alguien y listo me gustó pero no no a cambio de un trabajo me entendió claro claro y estás logrando con alguien estás logrando con alguien estoy tranquila soy, vivo en Córdoba, acá en Córdoba hay buena vida, es todo mucho más relajado, más pausado pero no trato de laburar porque si por ahí está haciendo que te cuento, tenemos un montón de productos y la remo, la remo, la duro, la duro, la duro, no paro pero todavía, digo, económicamente, o sea, vos tenés muchas gracias sí, 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 yo te digo, recién he escuchado a hablar de éxito y toni, yo te digo la verdad, Marcelo, yo me siento súper exitosa porque hay gente que no te ve en tele y creen que no existimos eso es verdad, eso es verdad te lo juro, el presente es maravilloso, yo vivo de lo que me gusta que es cantar, ahora de hacer moda la verdad es que sí, esto es muy exitosa, entonces, para no confundir tampoco eso, como tu tapa de revista, tu vida es un caos, o sea, no yo en mi caso, soy feliz, tengo una vida... bueno, tenés una profesión, tenés una profesión, vos sos una cantante, digo, o sea... que no se sabe de qué viven, bueno, la niña debe estar al masivo que no se sabe de qué viven escuchame, acá tengo la canción de Gloria Trevi que quiero que la escuche, que se llama no querías lastimarme, escuchala, después, ahí te paso mi celular, decime si te gustó porque yo la escuché y dije, esta canción es para Koki y mirá, es un momento que te vea ojo que es muy malo, Polina no, no, es una canción preciosa de Gloria Trevi que, digamos, que Gloria Trevi es, hoy por hoy, entre las tres cantantes más reconocidas en México, o sea... sí, sí, nada... muy arriba, muy arriba, una mujer con una personalidad totalmente distinta a lo que se ve porque la gente tiene una imagen de una loca, que grita, que no sé qué es una persona con un perfil muy bajo, es una persona muy retraída en la intimidad nada que ver a lo que muestra el escenario, o sea... bueno, incluso, eso justo me da a ti para decirte eso de que a veces la gente no sabe la realidad de alguna artista porque no están todo el tiempo, ¿me entendés? qué sé yo, no saben a qué se dedica la misma casada y la misma es súper solidaria y eso, no, aquello y bueno, pero si no están en falta de revista, no existirá ¿Volverías a bailar ahora que viste que van a ingresar algunas parejas para reforzar las que se fueron? Sí, pero no creo que no me quieran a él ni gato ¿Por qué? 25 años nunca me dieron trabajo ¿Te miraron mal de ellos? No, yo no yo no, sí se cortaron bastante mal ellos cuando me echaron fría, así de la noche a la mañana cuando estaba con la mole, me había visto por ir al evento de la perdura y bueno, yo tenía un sueño, como que a ellos no les importó nada tuve un estado con Marcelo donde él me decía que, bueno... Digamos que se articula la pareja con la mole porque salió el tema de la carrera de los galgos el tema del maltrato animal y se saltó... Era un tema que era la mole Era un tema que era la mole Era un tema que era la mole Yo no creo nada, pero bueno les digan lo que quieran No, yo hablo de todo No, él habla de todo No, él habla de todo Yo hablo de todo Nada, pero lo más importante es que se nos termina el programa Vamos a repetir y vamos a invitar a la gente No, por eso lo hablé, fue la mole-moli del que se hablaba de los galgos Y tampoco la mole a tu perro Bueno, ya lo digo que... Y ahí saltó todo como un tema del matato animal Pero bueno, se nos termina el programa, Coquita Amiga, vamos a repetir que vas a estar en la trastienda ¿Qué día? El 21 de octubre 21 de octubre, viernes, a las 23.30, bien tarde cosa de que todos lleguen al año ¿Qué es 21? ¿Qué día cae? Viernes Ah, ojalá que pueda ir Vamos con Ángel y Polino, tres malos Tienes que cantar muy bien Sí, me encantó, los voy a sorprender, quédense tranquilos Bueno, y ahora si te vemos por ahí hasta el 21 de octubre Por ahí nos cruzamos en un... Sí, no, me voy a llegar, te digo la de un evento que me arma un sitio ahí con ustedes Dale, dale, escúchate la canción Amalia Granata me dice que te pregunte pero se nos termina, me queda un minuto y medio Que sea feliz con quien quiera, con los cuernos, sin cuernos, que sea feliz, ya está ¿Por qué le diste cuando dijo que quería ser diputada? ¿Te parece que no está preparada? A mí lo que me pareció raro era verla embarazar un hijo con un hombre que le engañó hablando de las carteras, de las compras, viste, como todo muy frívolo Pero bueno, eso porque ya lo único le importa es la plaza a las chicas últimamente, no sé Viste, qué sé yo, no sé, me pareció raro todo eso No, pero me gusta esta coquilla Me gusta esta coquilla, ¿qué dice? Ojo, cada uno le dice su felicidad, pero bueno, es mi opinión, a mí me pareció muy feo esa charla de Fui sin baliza, bueno, que me compre, que se joda, qué sé yo, tener un hijo, una hija, tener que darle gente, viste, pero bueno, qué sé yo, cada loco con su tema Cada uno es feliz como puede y como quiere Y en Coqui, un placer haber hablado con vos, escuchaste hablar a Trevi y no querías lastimarme y mandame un comentario A ver, ah, ah, ¿allá te lo puso acá? No, no hombre, dice siempre lo mismo, no te debía lastimarte y son cada uno parada Me estoy golpeada, Coquita Con este comentario machista termina el programa Chao, Coqui, después te llamamos, chao, sí, te empiezo a ver eso, chao, chao, que quiero, chao